Un cante que se hace poco, un cante por Mariana que se ha dedicado a la gente que le gusta el cante fácil ¿Qué pasa, Rafael? ¿Qué pasa, Rafael? Cuando tu madre te llame en torno a la puerta Cuando tu madre te llame en torno a la puerta Haz que suene la llave y deja la fiesta Corazón, corazón, esta noche haré En trajes de bolillos comunitos tú y yo Acostadito, fatiga y cancela Acostadito, fatiga y cancela A pasito a paso mi alma me rinde el sueño Es sueño Pero he llegado a la puerta Cane de mí, cane de mí Me desvelo, mi alma te quiero Que nuestro gusto se logre Que nuestro gusto se logre La noche de estrella, serena, oscura, oscura Ya se escucha el cantar En su cantar, anunciar que ya viene la Esa Laurita Que se logre Que se logre Que se logre Tu cuarto Tu cuarto Con la demanda Con la demanda Amaneciendo Juntito Lodo Amaneciendo Juntito Lodo De Lucas a la vida De noche suena De noche suena Yo, mi hija La compañera mía Con una gaita Comunito La compañera mía Con una gaita Comunito La compañera mía ¡Aplausos! 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 Bueno, vamos a un poquito por lo que vamos. Vamos a un poquito. 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 Soy un minero pobre que va a buscar una destraba. No quiero ser un minero. 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 No quiero ser un minero.